¿Qué es el crédito de Impulso Durango? El crédito emergente que tenemos de 10 mil hasta 50 mil pesos que siguen abiertas las plataformas, hasta el día de hoy hemos entregado arriba de los 200 créditos a micros y pequeñas empresas, sigue abierto en nuestras redes sociales, viene toda la información, vienen las instrucciones de la plataforma, nos toca sesionar en los siguientes días otra vez al comité donde tenemos todavía otros créditos que están pendientes por autorizar y decirles que el que esté interesado con todo gusto que se nos acerque con nosotros y les damos toda la información. ¿Y sigue cerca porque luego señalan que los requisitos son excesivos o son muchos requisitos? Entonces tenemos que tener el tema de una garantía, un aval, que estén dados de alta en Hacienda, son cosas importantísimas y la realidad es que cualquier empresa que esté dada de alta formalmente no debe tener mayor problema. Sí sabemos que hay temas del buro de crédito que sí lo solicitamos porque es parte de las reglas de operación, pero no somos estrictos en el tema del buro de crédito. Si hay algunos y más si es de este año pasado los problemas económicos, no nos fijamos en eso. El comité hemos sido muy abiertos en ese sentido, es apoyar durante la pandemia y empresas que se atoraron en el mes de marzo, en el mes de abril. Hacemos todo lo posible por autorizarlos. Si tienen deudas de hace dos años, de tres años, que no han volteado a ver o han tratado de sanar, bueno, pues ahí sí tenemos que tomar una decisión como comité de cuidar el recurso estatal. Al final del día es un recurso público que tenemos que dar cuentas de aquí en Celebre. Gracias.